Se puede que van a poner de pie hermanos y hermanas A van a adorar juntamente Oh manos mías Te quedes sin voz Con que cantar Y mi alma vacía Dormir en sequedad Y pensé para mí Me pondré sus manos Manos de madre Me dejaré su amor Y tú María Hazme música de Dios Y tú María ¡Aleluya! 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 Cuando me traicionaron, pensaba en ti Cuando me golpearon, pensaba en ti Cuando esa corona, me pensaba en mí Cuando esa corona de espinas, pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Cuando yo moría en la cruz Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Cuando yo moría en la cruz Pensaba en ti Solo pensaba en ti, Jesús A pesar de los pesares Que me ha salvado, sola mi amado Juzgado Hola Señor Aleluya Señor Peticiones a todos los hermanos que nos están visualizando A través de producción A través de producción Agualdad Cuando me traicionaron, pensaba en ti Cuando me golpearon, pensaba en ti Pensaba en ti Hijo mío Hijo mío Dice el Señor 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 Por otro año más de vida De las hermanas mujeres Ayúdalo Señor Ayúdalo Señor Ayúdalo papá Ayúdalo papá Aleluya Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Señor Aleluya Señor Señor Aleluya Señor 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 problemas ha llegado a mi vida que vuelve a hacer más siempre van a invitar al espíritu santo que coge hook e ir mis hermanos y hermanas aleluya gloria al señor y a un momento la chocan de acuadad chapelle de la tazera la voz la procesos de rica hacer una ganada de chico chapelle de la tazayúdame por favor Son muchos problemas Vamos, canta el Señor Ha llegado a mi vida Pero sé que tú puedes Librarme del mal Y no importa el sufrimiento Eso alabelo Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Eso alabelo, alabelo Cura es tu libre Alabarte siempre a ti Vamos, que belguero diciendo Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame, Señor Aleluya 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 Yo quiero alabarte Alabarte Así glorificarte Permítame, Señor Dios Mira, ayúdame, ayúdame Dios Irmén Irmén ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está, ahí está, ahí está el apano de Dios! ¡Ahí está el apano de Dios! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, escapá, escapá! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está el apano de Dios! ¡Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo! ¡Mestima! ¡Mestima! ¡Ahí está! ¡Chica, maci, maci! ¡Sí, caba! ¡Chica, maci! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay está, ahí está! ¡No hay opano de Dios! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡ docano de Dios! de Dios! ¡Mestima! ¡Ahí está! ¡Ay está! ¡Group! ¡Suscríbete el Espíritu Santo! ¡Ahí está! ¡ kücbete al canal! ¡Uh! ¡Ahí está, sí! ¡Alta! 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 ¡Cinapé la juca Biblia! ¡Cinapé la juca Biblia! ¡Cinapé la juca Biblia! ¡Cinapé! 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 ¡Cinapé la juventud que ya le ha tantas! ¡Inapé la cita y se casara que ya le espíritu Santo! ¡Cinapé! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!